Noche, tibia y callada de Veracruz Canto de pescadores que arrullía el mar Vibración de cocullos que con su luz Bordan de lente pueras la oscuridad Noche Tropicana Calida Y sensual Noche que se desmadia sobre la arena Mientras canta la playa su inútil creerá Noche Tropical Cielo Cielo De tisú Tienes la sombra de una mirada criolla Noche 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 De Veracruz Noche 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 Noche